de la capital de la república en este momento y entendemos que también lo mismo ocurre en varias regiones del país. Ruth, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle ya a las puertas del fin de semana. Tenemos también a nuestro equipo periodístico siempre pendiente de todo lo que ocurre en las calles de Tegucigalpa para poder reportar a las familias hondureñas de la situación que estamos viviendo en este momento. Así que tendremos, por supuesto, información de ello, de San Pedro Sula también. Y si usted, en el lugar en donde vive, hay inundaciones, está viviendo fuertemente, nos hace este reporte y con mucho gusto también nos transmitimos. Pero como es habitual, comenzamos con la invocación a Dios, agradeciendo siempre, a pesar de los momentos difíciles que el mundo, que nuestro país particularmente vive, no nos cansaremos jamás de tener fe siempre, no perder esa fe y decirle gracias, Señor, por todo lo que ocurre. Así es, inclinamos nuestro rostro para elevar esta oración a nuestro Dios, así que usted acompáñenos en esta invocación al Dios Todopoderoso. Amado Jesús, qué felicidad es venir una noche más delante de tu presencia y poder decirte gracias, gracias por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por este proceso que actualmente está enfrentando nuestro país, porque es el mismo que en un futuro nos hará brillar, como una nación fuerte, una nación que puede contra todo, una nación unida. Ese es el resultado que esperamos luego de la situación que se está viviendo actualmente a nivel nacional. Sabemos que han sido meses difíciles, no solo a nivel sanitario, sino que también a nivel económico. Pero estamos a punto de ver la luz. Sabemos que los pronósticos en cuanto a los casos del COVID-19, en cuanto a la curva que se mantiene en este momento, pues no son los mejores, sobre todo para las zonas rurales del país. Pero nosotros hemos creído en un Dios de milagros, en un Dios Todopoderoso, en un Dios de misericordia que no nos ha dejado y no nos va a dejar en los últimos momentos. Tu voluntad se ha cumplido sobre nosotros. Tú eres ese alfarero, nosotros el barro y nos estás haciendo cada día más a tu imagen y a tu semejanza y estás haciendo una obra de arte magnífica, una obra de arte para admirar en un futuro. Sabemos que la humanidad actualmente está cambiando y pronto podremos ver la luz, podremos ver la calma ante la situación que actualmente vivimos. Es nuestra oración delante de ti, mi amado Jesús. Amén y Amén. Bien, gracias Ruth. Comenzamos con Noticias Lamentables. Este es el diputado cuarto que muere en el transcurso de este periodo del Congreso Nacional de la República. Dos por COVID, pero es importante aclarar que José María Martínez, conocido como Chema Martínez, no fallece por COVID, sino que por una enfermedad que venía padeciendo de garganta. El diputado Procomayagua fungía funciones por segundo periodo consecutivo, siendo secretario en este momento alterno de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional. Hoy sus familiares han confirmado hace algunos minutos la muerte del diputado José María Martínez, diputado por el Departamento de Comayagua. Cambiamos de información y es que los miembros de la Mesa Multisectorial para la Reapertura Económica ya envió al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos la recomendación para permitir la circulación ciudadana en base a dos dígitos, por lo que será el mismo Sinajer quien decidirá si lo aprueba o no este fin de semana. Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ya tienen en su poder las recomendaciones de la Mesa Multisectorial para la Reapertura Económica, la cual están sugeriendo que se pase a la fase 1 en las zonas que están en cero y a la fase 2 las que están en uno, así como permitir la circulación de las personas en dos dígitos. Estamos hablando del dos dígitos y pasar a la siguiente fase. Lógicamente que para nosotros esto debe ser lento, comprometido con el pueblo hondureño porque ya hemos visto que en otros países se ha venido la segunda oleada, llámese el efecto yoyo o rebrote de la pandemia, pero en esto ha quedado claro que el ciudadano ha aprendido enormemente. Los expertos en epidemiología son del criterio que es necesario que se mantenga la circulación de las personas solo con un dígito hasta el mes de incierto. Nosotros seguimos sosteniendo que por lo menos hasta finales de año se siga con la modalidad de un dígito por día, incluyendo sábados y domingos. Y aún así hay mucha gente que irrespeta, entonces más bien la exhortación es hacia la policía y hacia Sinajer para que reactive otra vez los mecanismos de control. Para los líderes evangélicos el permitir la circulación de las personas en dos dígitos es una medida necesaria, pero siempre y cuando no se descuiden las medidas de bioseguridad. Pero yo creo que sí podemos optar por los dos dígitos siempre y cuando nos aflojemos lo que es las medidas de bioseguridad, que en todos los establecimientos esté en todo, que no haya aglomeración de gente, que la gente haga conciencia. Yo le quiero enviar un mensaje al hondureño, la pandemia no se ha ido, hondureño, la pandemia está con nosotros, lo único que ha habido es una leve baja. Se espera que este fin de semana el Sinajer dé a conocer si aprobó o no las recomendaciones hechas por la mesa multisectorial para pasar a dos dígitos y avanzar a la siguiente fase de la apertura económica. En Cámara Targuimara de Ágales informó Luis Durón para Impacto BTV. Pese al esfuerzo que hicieron empresarios del sector norte del país para administrar los tres aeropuertos internacionales de esa región, el gobierno al final decidió crear una institución estatal que junto a un ente internacional serán los responsables temporalmente de velar por los intereses de estas terminales aéreas. Empresarios de la zona norte han reaccionado con molestias luego de que el gobierno de la república confirmara que los aeropuertos Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Golozón en la Ceiba y Juan Manuel Gálvez en Roatán pasarán a ser administrado por una entidad internacional y no por un capital nacional que garantizaría transparencia para las diferentes terminales aéreas del país. Primero, nosotros consideramos que no es necesario ser una empresa pública para poder administrar los aeropuertos. Lamentablemente el gobierno de la república ha demostrado que no es un buen administrador, tenemos demasiado fracaso, tenemos el ENE con 70 mil millones de pérdidas, tenemos Hondutel casi quebrado, tenemos Inves con muchísimos escándalos de corrupción. Segundo, nosotros consideramos que los recursos del presupuesto general de la república hoy en día deben de ser utilizados para el tema de salud y para el tema de la reactivación económica. Esos 150 millones de lempiras pudieran ser utilizados para otras cosas, no para los aeropuertos y nosotros tenemos inversionistas locales que están dispuestos a poner el capital necesario sin recibir ningún interés a cambio. Por otra parte, el presidente de la superintendencia de Alianza Público-Privada, Leo Castellón, anunció al pueblo hondureño que la decisión no tiene vuelta atrás, ya que esta negociación no es de estos días y considera que es lo mejor para el pueblo hondureño. Eso pues será decisión de ellos, pero eso es el camino correcto, someterse a un proceso de concurso donde van a participar muchas otras compañías nacionales y extranjeras de capital privado, de capital mixto o inclusive fundaciones que es lo que ellos proponen. La empresa Houston Airports de Estados Unidos será el asesor del gobierno en la administración de tres aeropuertos internacionales del país a partir del 29 de septiembre próximo y se estima que Honduras deberá pagar unos 77 mil dólares mensuales en temas de asesorías como parte de la negociación con la empresa norteamericana. Con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y tras seis meses de emergencia nacional provocada por el coronavirus, las cifras de desempleados han ido en incremento. Más de 300 mil personas han perdido sus puestos de trabajo, agudizando así la pobreza. Luego de iniciar la emergencia en el país, sectores privados suspendieron a trabajadores y otros los despidieron, llegando a impresionantes cifras sobre los 200 a 300 mil desempleados, denuncian a algunos dirigentes obreros. Como consecuencia, una cantidad enorme de hondureños y hondureñas en la calle, trabajadores despedidos, trabajadores suspendidos. Antes de la pandemia teníamos un millón 600 mil hondureños en las calles, ya con esto llegamos a dos millones, y dos millones que andan en el sector informal de economía. En tal sentido, profesionales del derecho, especialistas en materia laboral, denuncian que a los trabajadores, tanto del sector formal como informal, no les han dado un respaldo financiero. Nadie mete las manos por los trabajadores, ni por el sector informal, ni por el sector formal. No hay, desde el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo, nadie se está preocupando si realmente a los trabajadores le están pagando el bono de alivio de los 6 mil empires. Ante esta situación, economistas apuntan que el incremento del desempleo para las próximas fechas será muy significativo, dejando esto un aumento de la pobreza y pobreza extrema en el país. Las proyecciones después de una crisis de corto plazo es que lleguemos para finales de 2020 a 314 mil no desempleados para un total de 569 mil, es decir, pasaríamos de tener una tasa de desempleo de alrededor de un 5% para finales de 2019 a tenerla para el 2020 en casi un 13%. Según proyecciones de organizaciones, en casi un 13% incrementará el desempleo, sumando a los que ya existen serían aproximadamente 2 millones de cesantes. La pobreza podría alcanzar al 70% de la población, es decir, 3 de cada 4 hondureños serán pobres. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Impacto BTV, Pablo Martínez. Habitantes de la colonia Francisco Morazán, de la capital de la República, realizan una feria del emprendedor, la mayoría de estas personas son docentes que ante la falta de pago de las autoridades han iniciado esta actividad dentro de su colonia, facilitando con ello a los vecinos la compra de productos de primera mano sin la necesidad de que estos vayan a un mercado a exponerse al COVID-19. Todos los puestos tenemos medidas de bioseguridad para beneficiar y que nuestros vecinos se sientan seguros, se sientan muy complacidos también de los precios que tenemos y el producto que tenemos para ellos, para consumo. Y claro, nuestra retribución monetaria, que es el fin también, uno de los fines por los cuales decidimos emprender, ya que usted sabe que con esta pandemia nos hemos visto obligados, muchos han sido sorprendidos, otros fueron despedidos. Nosotros como docentes, porque yo soy docente también, al no haber el pago del gobierno, que tiene que estar, pues no está al día, por diferentes razones, también aprovechamos el medio para exigir el pago a los maestros, pues hemos tenido que incursar, haciendo uso pues de las habilidades de negociantes que nos caracterizan a los hondureños, que somos personas muy trabajadoras, para poder tener un ingreso para nuestros hogares. Y miembros del Colegio de Economistas siguen aconsejando a los dueños de las micro y pequeñas empresas a no refinanciar tanto sus préstamos, ya que podrían quedarse sin fondos para mantener esos negocios. El día 13 de agosto, creo, el Ejecutivo envió un anteproyecto de ley, plan de rescate solidario financiero al Congreso Nacional y habla precisamente de lo que usted me está comentando. Por ejemplo, habla de que las tarjetas de crédito, los prestabilistas no bancarios, el límite máximo a prestar sería una tasa del 2%, que equivale a un 24% anual. Y para los préstamos normales, digamos, para las MIPIMES, sería, hablan de un 1%, que sería un 12% anual. O sea, que se reduciría muy sustancialmente las tasas de interés y eso beneficiaría a todos los hondureños. Ahí no habla de límites de crédito. Lo que sí habla es que los bancos no nos pueden cargar de intereses o de intereses, porque de repente algunos bancos pueden estar capitalizando los intereses y eso implica que nos estarían cargando intereses o intereses, pero eso tienen que analizarlo precisamente, esa ley de plan solidario de rescate financiero tiene que socializarlo con todos los bancos, indudablemente la Comisión Nacional de Banques Seguros, con el Banco Central, porque es un anteproyecto nada más. No se sabe qué cambios sustanciales van a haber y posiblemente ahí metan las cuestiones de los límites. Sin embargo, los límites es una política interior de los bancos, ¿verdad? Eso depende de ellos. El presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, sigue comprometido con la modernización en el sector agrícola para que el país sea el líder de este rubro a nivel centroamericano. Los productores de la aldea El Encino, La Esperanza y Tibucá, con la instalación de macrotúneles para la producción de hortalizas, verduras y granos en el corredor seco, son un ejemplo para todo el país y una muestra de que Honduras... Entonces, pasamos de una agricultura prácticamente primitiva a una agricultura inteligente. El tema de los macrotúneles no solamente debe ser para aquí, para ustedes, los 43. Esa es la nueva forma que tenemos que llevar a lo largo y ancho del país, porque es una agricultura más segura. Y ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, en el caso del campo, es la incertidumbre de la lluvia, que la resolvemos con el riego. El tema de las plagas, que en buena medida se resuelve con la agricultura protegida, y nos da una producción prácticamente permanente. El gobernante Juan Orlando Hernández dice que el objetivo es dejar un nuevo sistema de agricultura protegida que sea referente en la región. El salto que ustedes han dado es extraordinario, y eso es lo que nosotros quisiéramos ver, ya no solo en todo el corredor seco. Son más de 3.100 hectáreas de riego ya. Imagina usted, más de 3.100, pero falta mucho todavía. Y yo solo vengo a decirles que queremos mandar un mensaje desde los encinos, en Tibucá, al resto del país, que sí se puede hacer la transformación de la agricultura, y ustedes son ejemplos. En su visita a El Encino, el mandatario también anunció la reconstrucción de la carretera que comunica Ciguatepeque con la esperanza. El director de protección al consumidor asegura que ya están en proceso de ser sancionadas más de 300 empresas y negocios que no han respetado el decreto de congelamiento de productos de la canasta básica y las medidas de bioseguridad. Bueno, a nivel nacional llevamos alrededor de 352 hasta el 31 de agosto, que ya se han levantado las actas. Estamos esperando que se levante la suspensión de los términos legales para proceder a la imputación y sancionar. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Van a tener que ir a descargo o de un solo se le va a...? No, la ley siempre les da los cinco días para que presenten sus descargos, y una vez que presentan los descargos, nuestra área legal analiza cada expediente y le da la sanción correspondiente. Ahora, ¿qué tipo de comercio son los temas de sanciones que incumplen? Bueno, la mayoría ha sido pulperías, mercaditos, han habido farmacias, tiendas de conveniencia por producto vencido, algunos supermercados que incumplieron al comienzo de esta pandemia o al comienzo de la estabilización de precios y varios comercios en general, comidas rápidas, restaurantes. ¿Continúan los operativos esto? Continuamos con los operativos siempre, nuestro departamento de verificación y vigilancia, pues está siempre presente en cada denuncia que recibimos, que hay que ser claros y de que ha disminuido notablemente el número de denuncias que recibimos a través de la línea 115 o a través de nuestras páginas de denuncias. Bajo fuertes medidas de bioseguridad empezaron a operar los vendedores de la Feria del Agricultor y el Artesano en el sector de Paz Barahona en San Pedro Sola. Sí, pues ahorita estamos abriendo, digamos que con el 50% del personal de la Feria del Agricultor y Artesano de Paz Barahona y estamos invitando a los clientes, ¿verdad? De nuevo, porque ya nos empezamos a reintegrar y los estamos esperando, buscando la manera de tener los mejores precios y esperando que vengan acá. También hay bioseguridad, el que quiera alcohol, pues hay alcohol. Y el que quiera lavar billetes, pues les lo lavamos con alcohol. Y es que eso es lo importante, que ustedes le están brindando todas las medidas de bioseguridad a las personas que le van a adquirir sus productos. Claro, por supuesto que sí, porque imagínense, tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos también que cuidar al cliente. ¿Los horarios que ustedes van a estar atendiendo? Ahorita estamos de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Siete de la noche, 19 minutos, mientras sigue lloviendo fuertemente sobre la capital del país, cumplimos en este momento con la primera pausa. Pero antes le damos a conocer un monitoreo de precios de los productos de la canasta básica. ¡Siete de la noche! Vamos en este momento con nuestros compañeros Isaac Sandoval, Brian Ramírez Casanova, en las calles de Tegucigalpa y Comayabuela, en donde sigue lloviendo fuertemente. Realmente hay algunos lugares inundados, colonias que son y barrios de alto riesgo, desafortunadamente, y que muchos capitalinos pues se encuentran en zozobra con estas lluvias que han caído en horas de la tarde y parte de esta noche. Estimados compañeros, adelante con ustedes. Buenas noches, licenciado, buenas noches, Ruth, buenas noches a todos los televidentes de Impacto BTV. Continúa lloviendo en la ciudad capital. Llueve a cántaros. En este momento nos encontramos ubicados en el bulevar Fuerzas Armadas. En este lugar se ha hecho una gran posa producto de las lluvias y el mal estado en el que se encuentra uno de los puentes que debería pues ya haber sido dragado por la alcaldía. Esta es una de las calles que casi siempre da problemas. Un enorme tráfico vehicular como ustedes pueden apreciar en las imágenes de mi compañero Brian Ramírez. Así que si usted tiene intenciones de circular por este sector del bulevar Fuerzas Armadas a inmediaciones de la colonia 21 de febrero, todos estos sectores aledaños a Comayabuela, yendo casi para el Carrizal, pues evite tomar esta ruta, busque rutas alternas. Como usted puede ver, vehículos pesados, vehículos livianos, que son los que más complicaciones tienen para poder cruzar este charco, esta enorme, bueno, esta laguna prácticamente natural que se ha formado en el bulevar Fuerzas Armadas. Como pueden ver ustedes al fondo, ese es un puente que se encuentra bastante deteriorado, producto de la lluvia, lógicamente es una de las salidas alternas que busca el agua en este sector. Entonces siempre con la primera lluvia se da este tipo de incidentes. Los vehículos pesados pasan sin ningún problema, pero vea usted, en este momento, cruza un vehículo tipo turismo liviano, tiene que hacerlo con la mayor precaución posible. ¿Por qué? Porque solo está habilitado uno de los carriles. Todos los carros toman el carril de la izquierda, que normalmente sería la vía rápida, y evitan irse por la derecha, porque la profundidad del agua podría afectar sus vehículos y tener repercances como los que se vivieron el día de ayer, donde varios vehículos se quedaron varados por la gran cantidad de agua que cubría prácticamente la mitad de estos vehículos, poniendo en riesgo la vida de las personas. Como usted puede ver, los vehículos pesados tienen menos dificultad para pasar, pero sí, recomendaciones, si usted va a circular por este sector del Boulevard Fuerzas Armadas en dirección hacia Villas del Sol, el lado de la universidad, tome rutas alternas, porque es un gran tráfico el que se ha formado debido también a la gran cantidad de vehículos pesados y livianos que circularían con normalidad, pero las lluvias han evitado que el tráfico se desarrolle con dicha normalidad en este sector. Si ustedes no tienen ninguna duda o consulta, pues retornamos a los estudios principales, a este fuerte aguacero que cae en este momento sobre la ciudad capital. Buenas noches, Isaac. Gracias por informarnos al respecto. Estamos al pendiente de cualquier emergencia que se pueda registrar en este momento, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, alrededor de esta fuerte tormenta. Cambiamos ahora de información para darle a conocer la situación de los hospitales que atienden a pacientes de coronavirus, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. En primer lugar, le reportamos que el hospital Escuela registró este día un deceso de una persona con sospechas del COVID-19, mientras tiene una hospitalización de 54 pacientes. El hospital El Tórax en las últimas 24 horas y ya lleva 27 días consecutivos de no registrar fallecidos. Sin embargo, tiene una ocupación de 40 personas. El Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa registró dos muertes a causa del coronavirus y tiene una ocupación de 73 personas. El hospital San Felipe en las últimas 24 horas no registró personas fallecidas y tiene una ocupación de 12 personas. El Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula registró cuatro personas fallecidas, una más en relación al día de ayer y una ocupación de 102 personas. El hospital Mario Catarino Rivas, esto en San Pedro Sula, registró tres decesos y una ocupación de 30 personas. Por su parte, el hospital Leonardo Martínez registró una ocupación de 49 personas, es decir, 49 personas hospitalizadas en las últimas 24 horas y no ha registrado fallecidos. Según las estadísticas generadas por los dueños de funerarias, sus ventas se han reflejado en las zonas rurales que el COVID-19 ha causado más muertes que en las ciudades principales del país. Por lo tanto, aquí es donde a veces aseguramos que los datos que ofrece Sinajer no son correctos. O sea, que más personas muertas existen y contagiadas con el COVID-19 sin ninguna duda en nuestro país. Luego de realizar una estadística por parte de los encargados de venta de ataúdes a nivel nacional, mostrando un 32% de crecimiento en muertes por COVID-19 en zonas regionales y una baja del 22% en las ciudades principales, mostrando así el departamento de Olancho con un aumento de decesos. Por tal razón, ellos piden prestar mayor atención a las zonas regionales. El interés debe primar la vida de los seres humanos y es necesario que con los fondos, que fueron pocos, pero que son suficientes, como para poder crear un centro de criaje y tener las medicinas necesarias para que las personas puedan controlar la enfermedad y recuperarse prontamente, ¿verdad? Y evitar que la enfermedad se propague en el interior del país, tal y como está sucediendo ahorita en varios municipios y departamentos del país, principalmente en Olancho, ¿verdad? O sea, que donde la enfermedad se pudo contener durante más de tres meses, pero que en la actualidad se ha deportado grandemente. Por su parte, el alcalde de Tatumbla asegura que dichas estadísticas no pueden reflejar aumento de muertes por COVID-19 en los municipios, ya que ellos solo reportan dos fallecimientos. Obviamente, claro que sí, aquí en Tatumbla, no, ya le dije, hace un mes se enterraron una señora, un señor, y de ahí para acá no ha habido incidencia de otra muerte, ¿verdad? Porque gracias a Dios se han habido enfermitos, pero se han recuperado, ¿verdad? Incluso yo estuve positivo, pues me recuperé y gracias a Dios me siento bien con toda mi familia. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Y pese a la disminución de casos diarios confirmados de COVID-19 por parte del gobierno, algunos profesionales del área de la salud han expresado que en las próximas semanas se podría dar un rebrote que dejaría nuevamente personas hospitalizadas y muertes de ciudadanos. Tras algunas semanas de haber activado nuevamente la economía bajo fases, el temor y las proyecciones de profesionales ante un rebrote son puntuales. Para algunos médicos, entre mediados y finales del mes de septiembre, un nuevo escenario de contagios se estaría con vivir. Hay que prepararse porque viene una segunda oleada de contagios que va a ser en este mes de septiembre. Nosotros probablemente comiencen en la primera quincena y el punto más álgido va a ser a final del mes de septiembre, cuando nuevamente vamos a ver los trajes llenos, vamos a ver las camas de los hospitales llenas. Sin embargo, el matiz político no deja de estar presente en este tipo de temas tan importantes para la salud hondureña, tomando en cuenta que son políticos y no médicos los que están manejando la pandemia. Ellos quieran que haya un nuevo rebrote, que signifique una cantidad de casos grande y que eso entonces les permita a ellos justificar un nuevo confinamiento. ¿Por qué ese nuevo confinamiento? Porque alrededor de todo esto, en la parte política, se están moviendo muchas cosas. Y una de las cosas que se habla es que hay una idea de reelección. Hasta la fecha, más de 63 mil personas han dado positivas de COVID-19, según cifras oficiales del gobierno, llegando a más de 1.900 fallecidos. La disminución de positivos es por el bajo número de pruebas realizadas, por lo que el cuidado y la prevención es la mejor manera de evitar el contagio. Desde Tegucigal, Ponduras, para Impacto BTV, Pablo Martínez. Entre tanto, autoridades del Colegio Médico aseguran que se podría venir una catástrofe en los centros asistenciales de las zonas rurales por el alto número de contagios de COVID-19 que se han reportado en los últimos días. Eso es lo que estamos temiendo los médicos, que se colapse el sistema rural. De hecho, los tres departamentos han ocupado ya el primer lugar de mortalidad. Nos preocupa mucho Olancho, nos preocupa mucho Lloro y nos preocupa mucho Atlántida y Colón. Estos departamentos están, y qué decir de Choluteca, que también se encuentra en una situación seria. Ahí es donde va el COVID, ahí es donde lo está esperando a la población hondureña y es necesario que tomemos las medidas. No solo los centros triajes, sino que establecer múltiples brigadas. Probablemente haya necesidad de trasladar brigadas de Tegucigalpa y San Pedro Sula a esos lugares distantes de las ciudades, porque les voy a decir algo, también estamos recibiendo ya en San Pedro Sula, en el Leonardo, en el Catarino y otros hospitales pacientes de otras ciudades. Por su parte, el epidemiólogo Tito Alvarado advierte sobre un rebrote en los casos del COVID-19 para las próximas dos semanas, que podría ser más fuerte en las zonas rurales del país, debido a que en este momento la curva epidemiológica indica que los casos han alcanzado el pico, pero no van en disminución. La situación en Honduras ha llegado a una cumbre, la ola primera, y esa ola no quiere bajar mucho, sino que está más o menos en una meseta. No sabemos cuándo va a bajar o si puede posteriormente hacer una segunda ola. Creemos que en este momento, como hay bastante transmisión de la enfermedad, ya no tanto en las zonas urbanas, me refiero a Taucigalpa, Valle de Sula y ciudades adyacentes, sino que ya en zonas postergadas, digamos, entre comillas rural, como Mosquitia, Colón, gran parte del Ancho y el Occidente, donde hay transmisión masiva. Pero nosotros estamos ahorita en una probable meseta, a pesar de las pocas pruebas que tenemos. Según la comisión enviada a Turquía por INVED Honduras, los cinco hospitales móviles ya están listos para ser enviados a Puerto Cortés y a gritario de ellos cumplen con todas las expectativas. Hemos cumplido la misión con que fuimos indicados que llegáramos a Turquía. Hemos encontrado cinco hospitales que están listos para casi ser enviados a el respectivo lugar en Puerto Cortés. Estos cumplen con toda la expectativa que se generó para los hospitales de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Nosotros hemos encontrado un fabricante dispuesto a tener un stock de repuestos con el que vamos a satisfacer cualquier defecto que se genere en el tiempo de responsabilidad de defectos. Hemos encontrado también que todos esos defectos que pueden ser producto de la instalación también van a ser reparados por ellos. Se va a tener un equipo no solo de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, sino que también biomédica y vamos satisfechos porque definitivamente hemos encontrado incluso las debilidades para poder llegar a obtener un resultado que sea de una excelente operatividad para los pacientes que van a ser atendidos en estos lugares. La pandemia del COVID-19 está causando graves problemas mentales entre la población ya que a diario más de 10 personas son atendidas con crisis de ansiedad en el hospital escuela, trastorno que puede llegar a causar graves problemas psicológicos y físicos en las personas que lo sufren. La mayoría de las personas pues están en crisis, ¿verdad? Por muchas situaciones, ya sea porque no hay económicamente, ¿verdad? No tienen trabajo, algunas personas, los hijos comenzaron clases y no tienen como útiles, o sea, yo sé que es como las clases ahorita son virtuales, pero no tienen una computadora, no tienen un celular, todo esto conlleva que la persona colapse. ¿Cuánto, doctora, más o menos observa usted el incremento? Nosotros vemos hasta 10 pacientes diarios de ansiedad aquí en el hospital que viene, ¿verdad? Vienen somatizando otro tipo de enfermedad, pero sabemos que realmente es por la misma crisis del manejo del estrés. Y anteriormente esta pandemia, ¿cuántos observaban? Anteriormente era más bajo, ¿verdad? Mirábamos de dos, tres, cuatro casos diarios. Durante el diálogo de esta mañana en Hola Honduras abordamos el tema de la nueva normalidad psicosocial debido al coronavirus, por lo que se contó con la participación del licenciado Felipe Pineda Maldonado, vicepresidente del Colegio de Psicólogos del País. La pandemia del coronavirus está marcando un antes y un después. Después de que el gobierno decretara estado de emergencia para frenar la propagación del virus, las personas hemos tenido que confinarnos en nuestros hogares, cambiar radicalmente nuestras costumbres y estilo de vida. Hemos salido a las calles para estrictamente lo necesario. Nos hemos comunicado con nuestros seres queridos nada más a través de medios electrónicos en algunas ocasiones y hemos aprendido a tratar de mantenernos activos en nuestras casas. ¿Pero qué impacto psicológico tiene todo esto en la vida cotidiana de los seres humanos? Ya que estamos a las puertas de enfrentar una nueva normalidad psicológica. En el segmento del diálogo con el licenciado Jorge Zelaya de la popular revista Hola Honduras, estuvo como invitado el vicepresidente del Colegio de Psicólogos Felipe Pineda abordando este importante tema. Por eso es importante tener las medidas de prevención oportunas y también tener un poco de la capacidad de nosotros de hacer reflexión de que está en nosotros la medida de hacer estas medidas y ponerlas en práctica. Tener disciplina, tener conciencia de que en realidad es una responsabilidad de la salud en cada uno de nosotros. Y por qué no decirlo así, la salud mental que poco a poco ha estado afectando a toda la población nacional. Todos hemos pasado por eso en estos momentos. No hay ninguna persona que no me diga que no sea preocupado por esto del COVID. Eso es normal. Es normal que nos pase. O sea, nosotros somos personas que vivimos con bastantes, frecuentemente, con bastantes expectativas de vida. Unos para bien y otros pues es un poco negativo. Entonces, cambiar esas líneas de pensamiento que muchas veces son las que nos causan a nosotros, que nos eleve el estrés y la ansiedad y que nos pongamos deprimidos. O sea, saber que no estamos solos también es muy importante, que contamos con nuestra familia. Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones hechas por los profesionales en salud mental para afrontar esta situación. Informó para Impacto BTV el Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Siete de la noche con cuarenta minutos. Cumplimos en este momento con una nueva pausa. En breve tenemos más noticias al pendiente de Impacto BTV Estela. A cuarenta y ocho días del secuestro y desaparición de cinco líderes de la comunidad garífuna, una vez más, sus integrantes dirigentes realizaron acciones de protesta pacífica exigiendo a los operadores de justicia una respuesta sobre el paradero y además, quiénes son los responsables de dicho crimen, si es que así a esta altura se les podría catalogar. Estamos a cuarenta y ocho días de la desaparición forzada de nuestros hermanos garífuna y seguimos generando acciones para visibilizar toda la violación a nuestros derechos humanos a manos del Estado de Honduras. Entonces, más que todo eso, por eso estamos realizando estas acciones para visibilizar y que la gente se dé cuenta de que esto está pasando al pueblo garífuna. ¿Hasta el momento no hay una respuesta por parte de las autoridades ante la desaparición de los garífuna? No tenemos ninguna respuesta y obviamente cómo si quienes se acuestaron a nuestros hermanos garífuna fueron oficiales de la DPI. Muchos entes internacionales le están exigiendo al Estado que inicie una investigación y de una respuesta, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta ni nada. ¿Qué exigen ustedes como pueblo? Y según las autoridades de la Policía Nacional, las estadísticas muestran una reducción del 17% en los homicidios y muertes múltiples en lo que va de el año en relación al 2019. La institución policial ha dado a conocer mediante el sistema de CEPOL las estadísticas en la cual hay una reducción de enero hasta la fecha. En comparación al año anterior, teníamos en 2019 2.624 casos hasta esta fecha. Ya este año tenemos 2.178, habiendo una reducción de 446 casos menos. Esto implica que son 17% representados en disminución de homicidios. Todo eso es el trabajo que realizan los diferentes entes de seguridad, donde realizan las operaciones tácticas, asimismo patrullajes en barrios y colonias. Todo esto también tiene una reducción en muertes múltiples, muertes de mujeres. Todo esto incluye este índice. Agentes policiales en el Progreso Departamento de Lloro le dieron captura hoy a un ciudadano por suponerlo responsable de varios delitos. Cuenta con cuatro órdenes de captura por acciones cometidas fuera de la ley, siendo uno de los más buscados en todo el país. El día de ayer le ha dado detención a una persona, la cual era uno de los más buscados. Esta persona tenía cuatro órdenes de captura pendientes, lo cual por diferentes delitos. Uno por el delito de homicidio cómplice en el delito de evasión. Otro por homicidio y cómplice en el delito de homicidio. Otro por evasión y el otro por evasión. Tenía lo que es ya varios días de andar prófugo y la Policía Nacional el día de ayer, en horas de la tarde, le ha dado detención en la ciudad del Progreso de Lloro. Sí, un policía, un agente de policía en lo que es el departamento de Colón, en años anteriores, lo cual la Policía Nacional lo ubicó como una de las personas más buscadas para que este crimen no quedara impune. Accidentes de tránsito, exhumaciones y capturas se destacan en el resumen de sucesos de este viernes. En los últimos días se ha dado un gran incremento en accidentes viales que involucran a motociclistas en la capital. Esta tarde, en la calle que conduce a la Colonia América desde el centro de la ciudad, un motociclista fue arrollado por un vehículo que realizó un giro indebido. Gracias a Dios, en este incidente solo se reportaron daños materiales. Al lugar se hicieron presente elementos de la Cruz Roja para atender al motociclista. Horas más tarde, en la calle que conduce del Ministerio Público hacia la Embajada de México, en la Colonia Las Lomas de la capital, un motociclista fue embestido por un conductor irresponsable que se dio a la puga. El impacto fue tan fuerte que la placa del automotor quedó pegada en la motocicleta, por lo que el motociclista realizó la denuncia pública a través de BTV para que la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte dé con el responsable de este hecho, ya que estuvo a punto de quitarle la vida. Un accidente entre tres automóviles dejó la mañana de este viernes unas seis personas lesionadas en la carretera que de Tegucigalpa conduce a Olancho. Informes preliminares indican que el suceso se registró en el kilómetro 15. A este lugar llegaron ambulancias de la Cruz Roja Hondureña para auxiliar a las víctimas, entre ellas varios niños. Todos fueron trasladados a la sala de emergencia del Hospital Escuela, donde recibieron asistencia médica. Un terrible accidente se reportó esta tarde en la carretera CA5, dejando como saldo una persona herida, la cual fue trasladada aún con vida a un centro asistencial en la capital. Hasta el momento se desconoce que pudo haber provocado el aparatoso accidente, donde un poste de atendido eléctrico cayó sobre el automóvil. Esta mañana se realizó la exhumación de los cadáveres encontrados en la aldea Zabacuante. Preliminarmente se maneja que pertenecen a madre e hija. El dantesco hallazgo se dio ayer en horas de la tarde, por lo que miembros de medicina forense se hicieron presente de día para lograr extraer los cadáveres que se encontraban semienterrados. Seis supuestos miembros de una banda criminal fueron detenidos en las últimas horas mediante un patrullaje de rutina en la carretera CA39, exactamente en el kilómetro 98 que conduce a la salida Colón. Entre ellos, un miembro activo de la Policía Nacional. A los detenidos se les decomisó unas 70 libras de supuesta marihuana y un arma de fuego y se les supone responsables del delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte y tenencia ilegal de armas de fuego. Este es un resumen de los hechos policiales más importantes ocurridos en las últimas horas. Con imágenes de Brian Ramírez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Nos vamos deseándoles a todos un feliz fin de semana. Les recordamos que estamos siempre al pendiente, ¿verdad? Aunque sea el fin de semana de todas las noticias y cualquier situación de emergencia que se pueda registrar, ahí estamos pendientes para informar. Así es, cualquier cosa, estamos en la cobertura de fin de semana. Se interrumpe la programación normal para transmitirles cualquier noticia de último momento. Muchísimas gracias, buen fin de semana, como dice Ruth, pásenla bien, pásenla en familia y nos encontramos, si no hay novedades, el próximo lunes en Hola Honduras, 6.45 de la mañana, en mediodía y en El Estelar en este momento. Así que, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Bendiciones.